Pero hoy, nos gustaría introducir otra nueva entrada en el metroid frontchamp ¡Bien! ¡Bien! No me lo puedo creer ¡Bien! A ver Ahora sí que van a poner que ganó ¡Meten! ¿QUO? Ahora sí que van a poner que ganó ¡Un tira Fundo Fusion! ¡El quinto! ¡Oh! ¿Definitivamente patearon el 4? O sea, lo patearon, pero dijeron que sigue en desarrollo ¡Pero van a sacar la quinta entrega! ¡Esto es aún mejor que el Prime 4! No, no, o sea, si en el 4 ya estaban trabajando hace rato, ¿el 5 qué, va a salir en 3 años, 4 años? No, porque el 5 creo que va a requerir menos desarrollo ¡Oh! ¡Oh, capaz que lo estuvieron desarrollando! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, te persigue, bro! ¡Sí, está muy de menos! Dime, dime que lo puedes domar, bro, se ve como un compañero divertido Ahora, ¿esos cambios de perspectiva son cuando te atacan? ¡Oh, qué genial! Metroid Dread Bueno, ya, esto, esto ya es otra cosa, esto ya es algo de peso para mí Para Viento ya es peso y peso para todos Ya, a mí, a mí ya me, ya cumplieron mis expectativas Yo dije, o un Metroid o un Donkey Kong No esperaba a ambos, solo uno Ya soy feliz Ahora, todo el resto, todo el resto del Direct para mí es plus ¡Es el aliado! ¡Es el aliado! ¡Es el primer aliado! Perro, un perro de compañía, bro, adoro los perros de compañía ¡Es solo un pájaro! ¡Oy, los chozos se comunican contigo! ¡Hay chozos virus! ¡Mira, mira, mira! Te puedes camuflar Oh, bro, pero son muy a los Nemesis que te están siguiendo por el mapa Y tienes que ver si los evades Bueno, eso se había introducido Eso se había introducido en el Metroid 4, en el Fusion Se nota que esa va a ser una mecánica importante La de los perritos que te siguen Eso parece Bueno, yo te digo, esto ya es otra cosa Aquí ya estamos hablando de pesos pesados Metroid Dread Ya con esto le creo a los mini pronto ¡Y todo! Ya, ya con esto le creo a la gente que esté tuiteando ¡Octubre! ¡Ocho de octubre! ¡Ocho de octubre! Ya está interesante ¡Ocho de octubre! El título importante de Nintendo Direct, dicen aquí Ojalá que no sea lo más importante Para irnos con todo el cario, pero está bueno Vamos por la mitad Pero, pero esto está bueno No, pero Duz, es que ahora viene Duz, ahora viene la sección de RPGs De media hora No, y la sección de hablar del Mario Rabbids Y del Mario Golf ¡El Mario Rabbids 20 minutos! La puta que te parió Me encantaron esos androides Les voy a ser muy honesto La única razón por la que me entusiasmaba la idea de que el Metroid Prime 4 saliera Era por la esperanza de que eventualmente Tuviéramos un nuevo juego de Metroid que continuara la historia principal Así que no saben cuan feliz me ha hecho el anuncio de Metroid Dread Y lo importante que es esto para toda la franquicia Aún más que cualquier Metroid Prime Para los que sean ya veteranos de mi canal Saben bien que soy un gran fan de la franquicia de Metroid Pero principalmente de los títulos de la línea principal Nunca fui fan de los Prime Aunque reconozco que son juegos excelentes Simplemente no son lo mío Pero bueno, ¿a qué me refiero con los juegos de la línea principal? Pues verán La saga Prime, es decir todos los juegos que lleven el nombre Prime en su título Pertenecen a un grupo especial cuyos juegos Pueden considerarse como una línea alternativa de la saga O toda una historia que se ubica entre los Metroid 1 y 2 O mejor dicho, entre el Zero Mission y el Samus Return Ambas teorías están bien aceptadas por los fans La línea principal está compuesta por los juegos 2D Es decir, el Metroid de NES Que después obtuvo su remake en la Game Boy Advance como el Zero Mission El Metroid 2 de Return of Samus Que después obtuvo su remake en la 3DS como el Samus Returns El Metroid 3 mejor conocido como Super Metroid Y el Metroid 4 o Metroid Fusion Siendo este el último capítulo que teníamos hasta ahora de la historia de Samus Aran También tenemos el Aderem El cual muchos quieren hacer de cuenta que no existe Yo a mí personalmente me gusta mucho este juego Pero el mismo sería más bien una intercuela entre Super Metroid y Metroid Fusion Es decir, un 3.5 Algo muy sutil y genial que se hizo a partir de Super Metroid Es que al inicio de cada juego se refieren al mismo por su orden numérico Es decir, el Metroid 3 Y lo mismo pasó en el Fusion Refiriéndose a sí mismo como Metroid 4 Razón por la cual creo que una de las mejores maneras De haber iniciado el trailer de anuncio de Metroid Dread Fue referirse a él como Metroid 5 De esta forma, el hype de los fans de Metroid Se disparó hasta las nubes Y aquí es donde surge la pregunta ¿Por qué esto es tan importante? O mejor dicho ¿Por qué esto es más importante aún que Metroid Prime 4? Pues me costaría un poco explicarles esto Sin antes darles una pequeña retrospectiva de la saga principal de Metroid Si bien los juegos de la saga de Metroid no son de terror Los mismos manejan algunos conceptos del terror espacial Es decir, explorar planetas extraños Teniendo que combatir criaturas Con un ambiente desolador y claustrofóbico Estando completamente solos En estos juegos interpretamos a Samus Aran Una casa recompensas que en algún momento formó parte de las tropas de la Federación Galáctica Pero ahora trabaja por su cuenta Aceptando misiones de vez en cuando de ellos En este mundo existen unas criaturas con un potencial destructivo enorme Llamados los Metroids Sobre los cuales gira un 80% de la trama de estos juegos Estas criaturas son el objetivo de un grupo de piratas espaciales Que buscan conquistarlo todo usando a los Metroids como armas biológicas Nuestro deber es impedirlo El primer juego no anda con muchos rodeos Eres una casa recompensas Los malos quieren usar a los Metroids como arma biológica Impídelo En el remake de Zero Mission Se le da un poco más de profundidad y trasfondo a todo esto Y también se hace énfasis en la raza de los Chozo Los cuales son una raza de hombres pájaro ancestrales Que fueron los que le dieron a Samus su power suit Y debido a eso es que puede utilizar las mejoras Que se encuentran justamente en planetas que tengan ruinas Chozo También se teoriza justamente que los Chozo Podrían haber sido los creadores originales de los Metroids Y del cerebro madre Uno de los antagonistas principales de esta saga Obviamente con buenas intenciones Pero como siempre Son cosas que en malas manos Podrían destruirlo todo Los Metroids como especie son originarios del planeta SR-388 Pero el hecho de que estos organismos existan en otros planetas Se debe justamente a O que los Chozo los utilizaron en otros planetas O que los piratas espaciales robaron especímenes Y después se reprodujeron en otros planetas La cosa es que SR-388 Es la mayor fuente de Metroids de la galaxia Y entonces nuestra segunda misión Es literalmente ir a ese planeta Y extinguir a los Metroids Y así comienza el segundo juego En este título se hace un mayor énfasis en los Metroids como especie Revelando que los mismos En las condiciones adecuadas Pueden evolucionar a diferentes estadios Resultando en una amenaza aún mayor Y así como las abejas Cada tanto tiempo nace un Metroid Con el potencial de convertirse en una reina Una de las mayores amenazas Ya que las mismas Tienen un potencial reproductivo aún mayor Una vez eliminados todos los Metroids de ese planeta Antes de escapar Nos topamos con un huevo De donde eclosiona un pequeño Metroid El cual no se ve como una amenaza Y Samus decide llevárselo Ya que puede que los Metroids Tengan el potencial para hacer el bien Lamentablemente Los piratas atacan la base espacial Matando a los científicos Que estaban estudiando al bebé Metroid Robándoselo Es ahí donde Samus debe volver al planeta Cebes Donde todo esto inició Y recuperar a la larva de Metroid Y allí Comienza el tercer juego Este título digamos que es el que empezó A meter un poco más de profundidad en el título Resaltando aspectos visuales Y dando más enfoque en el ambiente solitario Casi claustrofóbico Que era explorar las diferentes zonas de Cebes Es en este juego donde justamente Ridley Adquirió tanta popularidad Que después desencadenó en ascender Al puesto de rival del protagonista Siendo introducido en casi todos los demás juegos Incluyendo los remakes donde no aparecía En este punto se podría decir Que los juegos de Metroid Gozarían de una fama similar A las de juegos como Mario Donkey Kong Kirby o Zelda Pero a diferencia de estos otros Metroid contaba con muchos menos juegos En la era de las 64 Si bien Samus no obtuvo ningún juego Su participación en Smash 64 Resaltó bastante el hecho de que este personaje Estaba establecido como una de las IPs fijas de Nintendo Por lo cual Se podría esperar más juegos a futuro Lo cual pasó en la siguiente generación Siendo Metroid Fusion y Metroid Prime Estrenados el mismo día Como lanzamientos paralelos Para abarcar ambas consolas de Nintendo Y ambos juegos Fueron bastante exitosos Siendo incluso considerados De los mejores títulos De sus respectivas consolas De nuevo no me enfocaré en la saga Prime Porque como dije Si bien conozco algo de su trama La misma es como una continuidad diferente O un spin-off entre los dos primeros juegos Fusion en cambio Era la continuación de Super Metroid Uno de los mejores juegos de la Super Nintendo Así que ¿Será un juego a la altura? Pues esto tomará un rato de explicar Fusion ocurre poco tiempo después de Super Metroid Recuerden que para esta altura Se supone que los Metroids ya no existen Puesto a que el planeta Zebes Fue destruido en Super Metroid Y tú te encargaste de extinguir a los Metroids De SR388 en The Return of Samus El juego inicia con una expedición a este planeta En busca de especímenes Y de golpe Nos topamos con unos organismos parasitales Llamados los X Los cuales Se alimentan de su huésped Al punto de tomar el control Y asimilar las habilidades de sus víctimas Y esos seres Parecen haber tomado por completo el planeta Pero ¿Por qué? Resulta ser que los Metroids Eran los depredadores naturales del X Y eran la razón por la cual Estos parásitos no habían tomado el control del planeta Pero debido a que extinguiste a esa especie Los X Están libres para tomar el control De todas las especies del planeta Pero como era algo Que nosotros no sabíamos que iba a ocurrir Termina siendo la premisa Para iniciar El conflicto del cuarto juego Samus fue afectada por uno de estos parásitos Y estuvo a punto de perder la vida Si no fuera por un cultivo de ADN de Metroid Que le fue inyectado ADN de Metroid Que fue lo último De aquella larva Que nosotros salvamos en el segundo juego Este ADN no solo le salva la vida a Samus Sino que muta su ADN Teniendo ahora ciertas habilidades de Metroid Como lo es el poder absorber a los X Es decir Samus Ahora es la única capaz de hacerles frente Por lo cual Es enviada a la colonia espacial Donde los especímenes Y partes de su traje Fueron llevados Ya que la base Fue arrasada Por los parásitos X Teniendo que resolver Todo tipo de problemas en este lugar Y siendo acechado Por uno de los enemigos Más intimidantes de la saga El organismo SAX Quien es el parásito X Controlando las habilidades máximas de Samus Con las piezas de su traje Obviamente todos los juegos de Metroid Poseen varios detalles más Pero el punto que quiero destacar Es que con cada entrega La saga profundizaba aún más la historia Y sus remakes Agregaban aún más detalles Así como brindarles profundidad a los mismos Es más ADR-M Intercuela entre Super Metroid Y Metroid Fusion Tuvo como objetivo Brindar un mayor trasfondo a Samus Sobre su pasado Narrar como los eventos de Super Metroid Le afectaron Y otorgar trasfondo Para varios eventos Que después se iban a detallar En Metroid Fusion Aunque a muchos No les gustó este juego No podemos negar el esfuerzo Que se hizo en intentar No solo humanizar Al personaje principal Sino de intentar Introducir elementos De trasfondo Los cuales Se podrían explorar Explorar En futuras secuelas Elementos tales como el interés De la Federación Galáctica En controlar y manipular Criaturas peligrosas Como lo son los Metroids Dando a entender Cierto aire de corrupción El cual se ha hecho presente Desde hace ya varios juegos Mi punto es que Cada entrega de la serie principal No solo nos narra Su propia historia Sino que los eventos De un juego Repercuten en el próximo Y añaden elementos De trasfondo A los cuales No podemos ser ajenos Y Metroid Fusion Hace ya 19 años Dejó la barra muy alta En lo que atrama Misterios sin resolver Y esa sensación De que le deparará En el futuro A nuestra casa recompensas Que nos mantuvo A la expectativa No solo de nuevos juegos Sino de Juegos que transcurran Después de estos títulos Porque si Los Prime están buenos Pero son historias Que ocurrieron antes A Dereme fue interesante Pero es una precuela La historia Estuvo trancada Por 19 años Ahora comprenden El peso Que esta sola pantalla tiene Y después tenemos Otro factor importante No solo el título De Metroid 5 Tiene su peso Sino también Su nombre clave Verán Dread En realidad fue un título Originalmente planeado Para salir en la Nintendo DS Pero debido a las bajas ventas Del Prime Hunters El proyecto fue archivado Y abandonado Durante más de 10 años El hecho no solo De que este juego Continúe la historia Detenida en Fusion Sino que usen el nombre De aquel proyecto Abandonado hace años Es una señal Que desde siempre Se ha querido apostar Por continuar esta historia Que incluso el paso De los años Quizás sirvieron Para pulir aún más Que de seguro Se puede haber aprendido De los errores pasados Y que se está apostando Por aprovechar El mejor timing posible Ya que sobre todo ahora El deseo De un nuevo Metroid Está más alto Que nunca Y de nuevo Más que Prime 4 Más que cualquier remake Más que cualquier título Spin-off De la saga Lo que los fans querían Era Metroid 5 Es decir Continuar la historia Donde nos quedamos Y afortunadamente El próximo octubre Será cuando esto pase Esto es todo Como fan de Metroid Que soy No se hacen una idea Lo que esto significa Para mi Y tengan por seguro Que aprovecharé Este título al máximo Bueno chicos Este es el final del video En la descripción Tendrán enlaces Para seguirme En mis redes sociales Así como también La invitación a Beta Kingdom El servidor oficial De Estamos en Beta En Discord Donde hay muchos usuarios Para interactuar Así como eventos entretenidos Y novedades Que nos involucran A todos nosotros Solo que si entras Hazlo con la intención De pasarla bien Porque si jodes Te baneamos Es en serio También si te gusta colaborar Con el contenido que hago Puedes hacerte miembro del canal O donar por Paypal Los enlaces de todo esto También los encontrarás En la descripción del video Y por último Suscríbete a mi canal secundario Dus Directo Donde haré streams Casi todas las semanas Soy Dusman Y les digo Este juego Es la prueba de que No importa cuántos años pasen Siempre hay que mantener La esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!